Esta es la fase en la que estamos ahora y la que corresponde hacer. Otros no tienen balance que hacer sencillamente porque no han hecho nada, que son los nuevos. Y otros pues tampoco tienen mucho que decir porque su contribución a lo largo de estos cuatro años a superar la crisis ha sido poner zancadillas de forma continua y constante. El señor Sánchez presentaba ayer su reforma laboral y yo lo que le pediría al señor Sánchez es que no insista mucho más en hablar de empleo, porque la reforma laboral de los socialistas ya la conocemos, 3 millones y medio de parados que es lo que nos dejaron cuando abandonaron el poder en 2011.